¡Hermanito! ¡¿Qué pasa?! ¡Estamos en un nuevo vecindario! ¿Has visto esta casa? ¡Hermanito, una casa de tres pisos! ¡Es súper grande, eh! ¡Oye! ¿Hemos visto nosotros una casa igual? ¡Es imposible! ¡Hermanito, está súper chula la casa! ¡Pero oye, aquí hay un mercado! A ver, que pone aquí, mercado de los celotes ¡Aquí todo es más caro! ¿Cómo, hermanito? ¿Cómo que aquí todo es más caro? Yo creo que este no estudió economía, eh No, hermanito, así no va a vender, eh Porque si yo leo esto, se me quitan las ganas de comprar ¡Uy, perdón, manzana! A lo mejor no lo ha dado hasta el deano ¡Gracias, aldeano! ¡Están lloviendo, mira! ¡Ah, mira! ¡Es el vecino este! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Por qué no has tirado manzana? ¡Muchas gracias! Teníamos mucha hambre Pues vale, gracias Nada, gracias a ti ¡Espera, no, de nada! ¡De nada! ¡Hermanito! Yo creo que no has estudiado mucho, eh De pequeño ¡Pegame un golpe, porfa! ¡Pegame un golpe! ¡Venga, te doy un golpe! ¡Ahora nos denuncia, hermanito! ¿Te imaginas? Va la policía y dice que le hemos pegado Sería una buena táctica ¡No, no, no, nos vamos a la tienda! Bueno, nos vamos Que vamos a comprar la tienda Que tengas un buen día ¡Chao! ¡No me tiremos manzana! A ver ¡Hola! ¡Buena! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Buenos días! ¡Uy! Lo siento Es que mi hermanito es una rata Y no le gustan los gatos Y bueno, chicos Recordad de darle like al vídeo Y suscribiros Si no queréis Que estos perritos bebés Mueran ahogados en la lava Así que Rápido En estos siguientes 10 segundos Tenéis que Darle like al vídeo Y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés No mueran Y bueno Dentro vídeo Si puedes Ya Rata Tranquilo Que no hacen nada Son buenos No wey Estos gatos No atacan ratones Le das Contrario Le das miedo Le das miedo Oye una cosa Ocelote Es que hemos visto Este mercado Y hemos visto Que aquí todo es más caro Y queríamos preguntarte ¿Por qué aquí todo es más caro? Eh Porque necesito money Wey Ah bueno Y que Oye Pues te puedo comprar uno De leche Es que me he tomado Los efectos de la manzana Y no me gusta Ahí Muchas gracias Bueno vale Vale dos manzanas Dos manzanas Pues mira Ahí tienes dos Para ti Muchas gracias Ocelote No está mal Oye ¿Este qué es? ¿Quién es este de aquí? Que están cerrados Mira este es un amigo Pero como estás loco Mejor lo encierro Wey Ah bueno Entonces Todos tus amigos Los encierras Pobrecito Pobrecito Los otros están libres Los otros están libres Ah bueno Mejor ¿Qué idea tienes rata? ¿Así puede retirar? No hermanito No No le encierres con obsidiana Pobrecito Ah vale Así así Vale bien bien Pero no le pongas obsidiana Ya no puede salir Es verdad Bueno Si le rompes el cristal de abajo Si Bueno pues el hotel Por casualidad ¿Tú vendes casas? ¿O no? Casas Si mira Hay una casa ahí De tierra Ah pues si nos vendes alguna Estaría muy bien Vamos vamos Wey Venga Uy Mira aquí Hay un nene pequeño Un nene pequeño Sí Es el hijo De este feo Ah no es tu hijo No es tu hijo No 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 es que yo soy el canguro Ah el canguro Ah vale Entonces tú Lo cuidan ¿No? Vale pues cuídalo bien ¿Eh? ¿Qué es el feo? Ah bueno Eh bueno no sé Es el vecino de esta casa De millonario Que de hecho creo que se te están colando Unos ladrones en la casa Ladrones Mira mira Los ladrones Uy Madre mía Eh no me robéis Que no que no Que no hemos robado nada Que no hemos robado nada Ah que me mata El manito que es violento Vámonos Sí 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 Ladrones Pobrecito Corre cerote Ven que no te mates Vamos pa casa Corre y cerramos con llave Vale cerramos Cerramos Bien con llave Ya no puede abrir Porque está cerrada Perfecto Eh no No habráis No habráis Que está cerrada Con llave Bueno Ocelote Entonces esta es la casa Que nos quieres vender Eh sí wey Acá hay cofre Acá hay cama Oye Pues se me ha olvidado Rubarles diamantes Soy tonto Le he robado armaduras Ah bueno Muchas gracias Ah bueno Ah bueno doble Ah muchas gracias Oye ¿Y cuánto nos regalas esta casa? ¿O vas a vivir con nosotros también? Eh No sé Como quieran ustedes Hermanito Vivimos con el ocelote ¿No tienes una tienda que atender? Eso es verdad eh Oye que te están robando la tienda creo Eh El 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 oso El oso Ah no 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 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Pensaba que el oso te estaba robando Bueno Bueno me estás robando Hay que tener cuidado eh Con él Bueno vamos a entrar Bueno hermanito rata Escucha Con lo que habéis robado Y he robado yo de manzanas Mira te doy unas pocas de manzanas Ahí tienes Con esto Escucha Con esto vamos a poder robarle más cosas al vecino Y Pero yo antes de nada Intentaría hablar con él Para hacernos amigos Hermanito Mira Mira lo que sé Mira lo que sé ¿Qué pasa? Cuidado eh Que esto es muy peligroso Sí 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 ¿Qué estás rompiendo? Aquí A ver a ver Pola pola Uy que nos están llamando a la puerta Hola Guau Mira 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 Nació un nuevo bebé wey ¡Ah, un nuevo bebé! ¡Qué bonito! ¿Cómo se va a llamar? Eh, no sé No sabe, bueno, pues pregúntale A uno de esos aldeanos, a ver qué nombre Oye, ¿qué nombre le podemos poner al gatito? Oye, ¿por qué no me habla? ¡Ah, vale! Creo que me ha dicho que le pongamos Inútil, no sé el por qué, ¿eh? ¡Eso me ha dicho él! ¡Me lo ha dicho él! No, no, yo no miento, bueno, Rata, ¿qué estabas haciendo? Vente, hermanito, mi experimento es este Venga, ¿qué experimento vas a hacer? Sí, ponlo, ponlo ¡Oy, Rata, ten mucho cuidado! ¿Qué hizo? He visto yo en el manual de Minecraft De profesionales Que si le das explota Me voy, me voy aquí, me voy, Rata Oye, ¿y si le tendemos Una trampa al oso? Le decimos que venga, que tenemos Una cosa que enseñarle Y cuando entre, le damos Para que explote Venga, venga, a ver, a ver qué pasa Espérate, no nos grites, Rata No nos grites, tenemos que tener mucho cuidado A ver, ¿qué estáis haciendo? No, tú quieres atacar a mi gato, perro No, oye, oye, venga Venga, pero ¿cómo lo va a querer atacar? Si son suyos Si son suyos, ¿cómo lo va a querer atacar? No, que me siga atacar a mí Ah, vale Bueno, Celote Ve al mercado Que seguro que tendrás clientes Venga, nosotros de mientras Oye, oso, te tenemos que enseñar una cosa muy importante Que hemos visto en nuestra casa Y no sabemos lo que es A ver, ven Mira, creo que es una estrella Que vale 5 millones de diamantes Así que entra Mira, mira Rata, rata, rata Yo también tengo A ver, tócala, tócala Tócala, tócala Tócala Nos vas a dar algo a cambio Porque nos ha destruido la casa Eh, pero Sí Sí, sí, que nos destruyó la casa Pero Pero que nos la ha destruido Que me habéis dicho que la toque Y ha explotado Pero la has tocado tú No nosotros Imagínate Imagínate que ahora vamos a tu casa Y pues tocó una estrella Y esa estrella explotó Ah, esa Esa, esa misma Mira, tócala, tócala Tócala, tócala Ah, bueno Hoy estaba a punto de pegarle el pelón Me pegó a alguien Ah, fui yo, fui yo Dale, dale A ver qué pasa Llego, güey A ver, espérate A ver si llego yo A ver si llego yo Mira, te pongo yo una Te pongo yo una Vamos Vamos, le doy ¡Oh, yo! Yo no he muerto Eso me he vivido He muerto Bueno Y yo también Madre mía Bueno, no pongáis más No pongáis más Pero bueno, pero bueno Que estás destruyendo todo Para de poner Madre mía, cómo está quedando el vecindario Bueno Eh, oso Oso feo Entonces no vas a dejar vivir contigo ¿Cómo es oso feo? Ah, bueno Eres feo, ¿no? ¿O oso feo parece? No, es horrible Y nunca te bañas, güey Huele cochino Que los de se bañan solo siete veces al año Siete veces Pues ya se bañan más que tú Pues ya se bañan más que tú Por lo menos Tú te bañes una vez al año, güey Yo me sigo, en todo caso Madre mía Bueno, pues Eh, ¿cómo te llamas tú? Chihuaca Ah, pues mira Casi lo divino Te iba a decir chifeo Pero bueno Eh, Chihuaca Chihuaca Entonces tenemos que vivir contigo Porque no has destruido la casa Yo tengo una propuesta para Chihuaca ¿Qué propuesta? Dísela Pues nos deja el último y el penúltimo piso para nosotros ¡Es verdad! ¡Qué buena idea! No, 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 no Me parece una bonación ¿Cómo que no? Espera Espera El medio El medio El medio Pero a ver, a ver, a ver ¿Qué hay en medio? A ver, vamos a subir ¡Cultivo! ¡Pero cómo que en medio de los cultivos! Yo aquí no quiero vivir Que no soy un oso Ni un mono Como tú Es que estoy en mi sitio Estoy en mi sitio Eh, no me pesques, ocelote Si no te voy a tirar, eh Maldito Lo mataron ¿Qué has hecho? ¿Por qué has matado a mi hermanito la rata? No es lo que parece Está ahí abajo ¿Cómo? ¿Cómo que está ahí abajo? Rata Me ha matado, es sinvergüenza Rata, te ha matado, maldito vecino feo Feo, hueles mal, lúchate Te escribo un poco de tu hermano Así como, vete Corre, 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 entra, rata, ponos hiriana Osidiana, osidiana, pon osidiana Pon osidiana, rata, ahí, bien Pero rata, no pongas por aquí Madre mía, rata, rompe, rompe Estos osidiana, que yo tengo un poco de diamante Venga, pues voy a picarlo yo Que si no esto... Vale, perfecto, bien, vale, pues Pues nada Uy, que están intentando entrar Han entrado, han entrado, rata, vamos a llevar Ay, Dios mío, eh, chihuaca Nos quedamos con esta habitación, ¿vale? Nos quedamos con esta habitación Cuida, cuida, cuida con mi gato Que te calles, escucha ¿Me vas a escuchar? ¿Qué quieres? Que digo que nos quedamos con esta habitación, ¿vale? Para nosotros tres Sí Que es bastante grande Es que está en mi habitación Pues duerme tú abajo, en los cultivos Los osos no duermen en la selva Oigan, mi gato me ve Pues entonces, vale, 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 vale Venga, hermanito, vámonos Vamos a llamar a la policía Espera, espera, vosotros dormís aquí No, no, vosotros dormís aquí Ah, vale Hermanito, soy un negociante Vos dormimos arriba Ah, pues ya, perdón No, yo me estoy aquí, abajo Corre, corre, corre Oye, osos Ah, bueno Vamos a dormir abajo Venga, pues hermanito Vamos a ir a la policía Venga, vamos a decirle que le metan en la cárcel Por habernos destruido la casa Yo voy a hacer la... ¿Cómo? ¿De qué? No va a hablar Si eres tú No, no ha sido tú Que tú eres... Has tirado un chicle el suelo Eso es un delito ¿Cómo? ¿Qué dije de chicle? Este vecino es tonto ¿Y si le explotamos esta esquina de la casa Para hacerle creer que ya nos deje la habitación? No, no, no Si le explotas la casa yo creo que se va a volver más violenta A ver, vamos a hablar amistosamente Oye, osos Hacemos un trato Nosotros nos quedamos con la parte de arriba Y el ocelote te da trabajo en su mercado Vale, pero... Pero los voy a alquilar, ¿eh? ¿Por cuánto? Es el 10 diamantes Al mes, al mes Perfecto, me parece muy bien Vale, pues te lo pagamos al final de mes, ¿vale? El primero gratis El primero gratis El primero gratis No, si no te delatamos ¿Cómo vamos a pagarte ahora 10? Si aún no lo hemos usado Exacto Venga, te lo pagamos al final de mes Habéis entrado, habéis solido Habéis solido mis chelos Pues sí, huele a caca Eso es lo que huele Bueno, hermanito Venga, vamos ya a estar aquí Que esta habitación es muy grande, ¿eh? Está muy chula Pues sí, sí, sí Hay un pico de diamante aquí, rata Cógelo para ti, ¿no? Tómalo Ya tengo, ya tengo Ah, vale Oye, una cosa Todavía en el día Uy, espérate ¿Qué pasa? Que tenemos también aquí para Doble piso, a ver Hola, ocelote ¿Qué te ha pasado? Hola, rata Corre, sube Sube Oso Para, para Por aquí, que vivimos aquí No nos lo has alquilado Subí ¿Por qué tiraste la rata? ¿Por qué tiraste la rata? Es que no se quitaba No se quitaba Venga, para darle peleados Venga, vamos a entrar en casa todos Venga, vamos Ay, no puedo Bueno, rata Entonces, ¿qué te parece? Si dormimos un poquito la siesta Y ahora vamos de noche Y le robamos a la parte de abajo del vecino Aunque estos cofres Se le ha olvidado quitarlos, ¿eh? Esto no es lo que damos para nosotros ¡Uy, que hay dinamita! ¡Uy, esta noche le explotamos la casa! Sería muy buena idea Sí, sí, sí Vecino, por malo Sí ¿Y dónde van a vivir ustedes? Eh, bueno Ah, bueno Eso es buena idea ¿Dónde vamos a otro vecindario? Compramos una casa Con todos los diamantes Que vamos a conseguir Que le vamos a robar ahora Sí Ahora tiene sentido O si no Podríamos también decirle al vecino oso De mandarlo de viaje a otro sitio Y quedarnos con su casa Sería una buena idea también ¡Uh! Lo veo complicado Bueno, vamos a intentarlo A ver, vamos a dormir un poco la siesta ¡Uau! ¡Prenda, prenda, prenda! ¡Hola! Tengo mucho queso ¿Dónde está el queso? ¿Dónde está el queso? Gente, sígueme Sígueme y te lo doy ¿Vale? Voy, 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 voy ¿Qué ha metido? ¡Eh, eh! ¿A dónde va la rata? ¡Oh, un celote! No sé, wey ¿A dónde va? ¡Rata! ¿A dónde va? ¡Me caigo! ¿A dónde va? Espera, no puedo subir ¿Dónde está el queso? No entiendo ¿Dónde está el queso? Aquí, está Está por allí, mira Espera, que creo que le están haciendo una trampa A la rata Bueno, pues espérate A lo mejor la rata está haciéndole la trampa al oso Vamos a robarle de mientras Creo que es muy inteligente la rata, eh Se lo ha llevado fuera para robarle Ah, bueno, pues yo ya la he robado Ah, que ya la había robado Pero maldito, avisa de eso Que la rata ahora mismo se está yendo a otro sitio Vale, perfecto Vale, perfecto Ahí, a ver, ¿qué tiene? A ver, ¿qué tiene? Espérate, ¿no puedo abrirlo? ¿Por qué no me deja abrirlo? ¡Está con llave! ¡Ábrelo! ¡Pone la contraseña! X, D 4, 4, 8, 1, 2, 3 ¡A ver! ¡Uy, sí! ¡Lo acertaste! ¡Ay, mira! ¡Ay, dinamite y todo! Vale, vale, vale Pues esto no lo vamos a llevar Porque he pensado una mejor idea Yo creo que explotarle la casa sería una buena idea Pero la rata es el que sabe de dinamita Así que vamos a llamarle ¡Rata! Ah, bueno, no Espérate, espérate Uy, me he quedado tres corazones ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rata! ¡Corre, ve! ¡Que la hemos robado! ¡Y tenemos dinamita! ¡Rápido! ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? A ver, a ver, a ver ¡Gata! ¡Rata! ¡Ya no te han ratado la gata! ¡Gata! ¡Que me ha intentado encerrar en dinamita al vecino! ¿Dónde? ¡No te veo rata! ¡Ay, corre! ¡Pues ven, ven, ven! ¡Que tenemos dinamita! ¡Corre, corre, corre! Vale, le explotamos la casa ¡Le explotamos la casa! Vale, se la explotamos desde arriba Se la explotamos desde arriba ¡Veniros, veniros! Venga, venga Vamos por aquí Vamos a subir por aquí No, güey No está activada Vamos a subir por aquí ¡Actívala! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡Me están pegando! Vamos a hacer así Así Vale, bien Vale ¡Corre! 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 ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Casi muero! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Ay, Dios! ¡Cómo ha quedado la casa! ¡Rata! ¡Madre mía! Quedó más verde Quedó hermoso Hermoso Pero se ha quedado fatal Ha quedado súper malo Oye, ¿y el oso dónde está? ¡Eh, oso! ¿Qué ha pasado? ¡Porque me había visto la casa! ¡Te la hemos devuelto! ¡Te la hemos devuelto! ¡Como tú hiciste con nuestra casa! ¡Te pasa por malo! ¡No! ¡Uy! Que casi me mata el maldito vecino Vale Vale, vale, vale Pues para No pongas más estrellas de esas ¡Corre! ¡Vámonos por el mercado! Que el mercado tiene llave Y así no puede entrar Eso, eso Y encima El mercado se... ¡Ay! Es indestructible el mercado, ¿eh? No puedes romperlo Es indestructible Es indestructible Vale Pues nada Nos quedamos encerrados Pero por lo menos No nos mata ¿Verdad, Ocelote? ¡Eh, eh, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito, vete! ¡No te has quebrado! ¡Toma, toma, 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 toma! No, pero no pongas dinamita ¿Cómo nos vamos a destruir nosotros mismos? Vale Yo creo que la mejor opción La mejor opción Es quedarnos a dormir en el mercado esta noche, ¿eh? Con tu amigo ¿O no? No sé Eh... Mejor no No, wey, este me da miedo, wey ¿Te da miedo? ¿Y si lo matamos? ¿Lo matamos? Lo matamos, espérate Ah, bueno Pues sí, wey, lo matamos ¡Lo matamos! ¡Uy, cómo salimos ahora! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo se ha puesto a morir! ¡Uy! ¡Venga! El oso El oso ha muerto El oso ha muerto Y hemos destruido la casa y todo Oye, pues... Aprovechó el buque Pues una cosa Yo creo que lo que debiéramos de hacer Es matar al vecino Otra vez Que le quede la última vida ¡Ven por acá! ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Que se ha hecho de día! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡Uah! El vecino El vecino Nos ha destruido Vale, pero tenemos más vidas, ¿eh? Así que vamos a por él Venga Vamos a por él Venga Voy a volar Voy a volar Yo también voy a volar, wey Vale, vale, vale Hermanito, estoy volando ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué malo! ¡Toma! 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 ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Ven oso! ¡Lucha! ¡Ah! ¡Lucho! Pero, oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué te vas? ¿Qué eres? Un tonto ¿Por qué te vas? ¡Ahí viene! ¡Los hemos matado! ¿Y la rata dónde está? ¡Rata! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Que el oso ya ha muerto! ¡El oso ya ha muerto! ¡Venga! Pues vámonos Espérate Que yo voy a decir una cosa ¡Dinamita! Espérate, espérate ¡Dinamita! Vale, vale, vale ¡Uy! Espérate, espérate Vale, hago 6 ¡Dinamita, dinamita, dinamita, dinamita! ¡Dinamita! ¡Vamos! ¡Hemos matado al vecino! ¡Sí! ¡Soy la oveja voladora! ¡Sí!